Todos saben que los deseos son geniales, pero estas herramientas son sorprendentes. ¡Son sorprendentes! Como esta. Y esta. Y esta. Y esta es súper genial. Uy, sé para qué es esta. ¡Gato ninja adelante! ¡Ja, ja, ja! ¡Poder ninja gato uno! ¡Wow! ¡Wow! ¡Mia! ¡Miau! Cuidado. Este Zingy Zapper tiene muchos usos. Yo aún estoy aprendiendo a dominarlos. Aún aprendiendo. Entendido. ¡Au! Tu primer deseo es... ¡Flecto! Es un deseo en el que puedes... ¡Reflejarte! No lo entiendo. Continuando. Flecto es un nuevo deseo que muestra tu reflejo. Y rebota la luz en cualquier dirección. ¡Guau! ¡Guau! ¡Hola, guapo! ¿Te gustaría un jugo de Sasun y bien frío, Bartleby? Es la mejor manera de refrescarse en un día caluroso. Que no se te congela el cerebro. ¿Cómo se me puede congelar el cerebro si mi cabeza está tan tibia, Vera? Eso es lo que se siente cuando tomas bebidas frías demasiado rápido. Así que tómala despacio. ¡Cerebro congelado! ¡Y el cuerpo! ¡Patas congeladas! ¡Cola congelada! ¡Cola congelada! ¿Alguien quiere cola congelada? ¡Los tengo a mí! Los huevos están muy cómodos con los gatitos. Se nota el efecto calmante de un gatito listo y niñero. ¡Hola, Bill! ¿Cómo vas con huevito? Oh, algo frito. Ese es un chiste de huevo. ¿Quiere decir que huevito está bien? Oh, bien. Supongo que no tuviste que revolverlo todo. ¡Revolver! Buena esa. ¡Oh, cuánto te extrañé! Voy a cubrir de besitos a mi Frukiwuki. ¿Battle Bee? Oye, hola. Linda barba, Griselda. ¡Besé a un horrible gato! Tenemos mucha ropa que lavar, Battle Bee. Y está muy pesada. Y ahora veo por qué está pesada. Tenía que ayudarte con eso. ¡Oye tú! ¡Regresa! ¡Oye! ¡Te voy a atrapar! ¡No me atraparás! ¡Ven aquí, Battle Bee! ¡No, no lo harás! ¿Tú pusiste la ropa en el tendedero, Vera? No fuiste tú. No soy un suéter, aunque sea increíblemente suave. ¡Auxilio! ¡Battle Bee! ¡Sip, zap, sí, te elijo aquí! ¡Despierta, Tiswey! ¡Deseo, hazme realidad! ¡Toquemos música para viajar! ¡Pero no veo a ningún mini ayudante siguiéndonos! ¿Y tú, Battle Bee? ¿Los ves? ¡Mía! ¡Oh, Tiswey! ¡Oh, está bien! Eso fue extraño. Si no sabemos qué canción tocar para los mini ayudantes, seguiremos probando hasta que alguna funcione. ¡Battle Bee, ¿podrías pasarme una maceta vacía, por favor? ¡Oh! Ustedes no son Battle Bee. ¡Buen trabajo, amigos! Te pregunto a dónde habrá ido mi ayudante más grande. Galletitas de pescado. ¡Está lloviendo! ¡Está lloviendo, empapando y Battle Bee arrancando! ¿Te olvidas de qué día soy? ¿Día de dormir en el césped? ¿De cepillar mi pelaje? ¿De un gran almuerzo? ¡No, perezoso! Hoy vamos a ayudar a Griselda en su jardín. ¡Vera! ¡Hola, Griselda! ¡Buen vuelo, acúmulo! ¡Fruki, ya hablamos de esto! No babes, eso es mucho amor, demasiado húmedo. ¡Esos no son peleros! ¡Deben ser estrellas heladas! ¿Qué crees que pasaría si la amo una? ¡Se te congelaría el cerebro por un tiempo bien largo! ¡Deberían estar enfriando el agua! ¿Esas estrellas están funcionando bien? Les haré mi prueba de la pata de gato. ¡Helado de pata de nuevo! ¡Miau! ¡Sí, me encantan las labores de jardín! ¿Qué están haciendo? ¡Una hamaca! ¡Para mí! ¡Me podría acostumbrar a esto! ¿Qué? ¡Guau, galletitas de pescado! ¡Ustedes me ayudan tanto! ¡Alto, alto, alto! ¡Estoy lleno! ¡Esas son demasiadas galletitas de pescado! ¡Guau! ¿De verdad dije eso? ¿Qué me pasa? ¡Mantén la concentración! ¡Concéntrate, Bartleby! ¡Vamos! Algo no está bien en el bosque. Tendré que ir a investigar. ¡Otra vez! ¡Eso es! ¿Todo está bien, Vi? Nunca habías pedido volver a casa con tanta energía. ¿Energía? ¿Qué? No, espera, no. Solo quería venir a leer nuestros apuntes, los de nuestra visita, así. ¿Por qué no tomas un descanso? Podemos jugar al guaba. ¡Genial! ¡Ya bajo! ¡Oh, no! ¡Esto no es! ¡Oh, no! ¡Despegate de mí! ¡Ya mismo! ¡Miau! ¡Sí! ¿Estás aquí, sí? ¡Ah! ¡Vera, Bartleby! Por aquí. Ponte a soplar el lecho. ¡Qué buena manera para estar fresco! ¡Muy divertida y útil! Preparo a los deseos para todo tipo de clima. Clima ventoso, clima helado y clima soleado. ¡Oh! Así estarán listos para todo tipo de clima cuando salgan a ver un arco iris conmigo. ¡Exacto! ¿Huevito quiere un globo? Quizás un par para atártelos alrededor. ¡Oh, ese se ve lindo! ¡No, no! ¡Oh, mira! ¡Ese es increíble! ¡Mira los colores! ¡Me encanta! ¡Oh! ¡Un momento! ¡Ese es! ¡No, no! ¿Qué tal esos dos? ¡Espere! ¡Oh! ¿Quizás esos de allá? ¡Un minuto! ¿Los globos flotan? ¿Y si se llevan a huevito volando? ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¿De qué me preocupo? ¡Tampoco va a romper la cáscara y correr! ¡Oh, no! ¡Cestas! ¡Adoro las cestas! ¡Mira! ¡Estoy en una! ¡Oh! ¡Ahora estoy en otra! ¡Y esta está mejor! ¿O esa es mejor? ¡O esta es mejor que esta! ¡Mira! ¡Una pizza! ¡Una valla nom nom! ¿Estas cestas estarían llenas de ellas? ¡No! Bueno, estaban, pero... Luego no estaban. Debíamos entregarlas. Pero las vallas desaparecieron. Y ahora debemos enviarlas de vuelta arriba. ¡A la isla Monchis! Paro, Bee. Me pregunto si un ladrón de vallas vació estas cestas. Esta es... Podría ser... ¡Otra pista! ¡Tan, tan, tan! ¿Qué son todas esas cosas que traes, Bee? ¡Oh! ¡Oh! ¿Quieres jugar algo, cierto? Esta es mi silla de juegos y mi cojín de juegos. Los uso para... ¡Jugar, Vera! ¡Perfecto! Tu cojín puede ser una de las... ¡Dum, dum, dum! ¡Isla de Lava! Todo el piso es lava. No podemos tocarlo. Y estas islas son el único lugar seguro para caminar. Mi isla está bien justo aquí. ¡No, no lo está! ¡Te estás hundiendo en lava! ¡Rápido, Bee! ¡Rápido! ¡Oh! 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 ¡Battleby! ¡Los cojines son para el juego! ¡Eso! ¡Oh! ¡Oh! ¡Listo! ¡Por fin! ¡Oh! ¡Otra corteza de pastel está lista! ¡Mensaje especial! ¡Vayas nom nom! Barol B, ¿puedes traer por favor las vayas nom nom? ¿Vayas? ¡De inmediato, su majestad! ¡Oh! ¡De inmediato, su majestad! ¡Gracias! ¡Las vayas nom nom están aquí! ¡Y ahora no están! ¡La cesta está! ¡Vacía! ¡Vacía! ¡No lo entiendo! ¡La cesta estaba llena y de repente! ¡Oh! ¡Estaba vacía! ¡Oh! ¡Miren eso! ¡Al menos queda una pequeña valla! ¡Hola, pequeña valla! ¡Hueles muy bien! ¡Delicioso! ¿Lista para algo rico? ¡Hice algo extra especial! ¡Adivina qué es! ¡Eres tú! ¡Sí! ¡Las llamo Battle Galletas! ¡Saqué la idea del espejo! ¿Qué parte debo comer primero? ¡Mis orejas, por supuesto! ¡Buena elección! ¡Oye, esto sabe a... ¡Fresanilla! ¡Tendremos un pastel de fresanilla en mi cumpleaños! ¡Tendrás que esperar para ver! ¡Con gelatina danzarina y glaseado de burbujas! ¡Mmm! 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 ¡Sí! Y como tu mejor amigo, por supuesto, sabía que querías todos esos sabores diferentes juntos. Definitivamente no es un pastel básico de melovallas. ¡Oh, Pee! ¡Me conoces tan bien! ¿Me prestas tu Face Burbuja para una emergencia de no cumpleaños? ¡Por supuesto! ¡Ten! ¡Come otra Barol Galleta! ¡Trata de comerla haciendo mucho ruido! ¿Así de fuerte? Griselda, responde mi Face Burbuja. Somos Katinati. No reímos mientras entrenamos. Somos Katinati. No ronroneamos mientras entrenamos. ¡Ah, claro! Sin ronronear, sin risitas. ¡Súper! ¡Bera! ¡Bera, mírame! ¡Ah! Otra vez. Tu primer deseo es... Chelsea. Es un deseo congelado que lanza rayos superhelados para congelar cualquier cosa. ¡Eso es perfecto! Nos ayudará a refrescar al mar hasta que encontremos las estrellas heladas. ¿Estás dispuesto a congelar al mar, Chelsea? ¡Ese es un sí! Pero mantén mi cola fuera de esto. Ya he sufrido bastante hoy. Ahora, ¿esto no es mejor que dar saltos y romper todo el hielo? ¿Te parezco un balón? ¡Bájame ya! Olvidé decir suavemente. ¡Adiós, Laguna Point Point! ¡Oh, anímate, Vi! Seguro que nos divertiremos mucho aquí. ¿Cómo? Los pisos del castillo no son elásticos. No, pero son muy resbalosos. ¿Y sabes qué se puede hacer en pisos resbalosos en calcetines, ¿verdad? ¡Deslizatón! ¡Usaré los calcetines del Guardia del Reino! ¡No, no lo haré! ¡Usaré mis pelos! ¡Deslizatón! ¿Ricelda? ¿Qué haces aquí? El Rey Arcoiris dijo que cuidarán el castillo. Los ayudaría. Pero también voy al consejo del parloteo sin fin. Es lo que hace una princesa. No les importa si dejo a mi precioso Frukikins aquí con ustedes mientras me voy. ¡Guau, guau, guau, guau! ¿Dejarás a Fruki con nosotros? ¡Pero estamos deslizándonos! ¡Vamos! Está bien. Fruki es dulce. No tendremos ningún problema. Sí, ningún problema. ¡Bien! Su juguete favorito. ¡Besitos! ¡Adiós! ¡Vamos, Vi! ¡Podemos jugar todos juntos! ¿Está bien? ¿Puedo? ¡Por favor, por favor, por favor, ver ya! ¡Muy bien! ¡Abre los ojos! ¡Vera! ¡Eso es lo más! ¡Digo, es tan... ¿Cómo hiciste? Está bien. No tengo ni idea de qué es. ¿Qué es? Es mi invento para la Expo Creadores Creativos. Lo llamo... ¡El Burbuja Grama Te Amo! ¡Es magnífico! ¡Me encanta! ¡Observa esto! Espera a ver... ¡Guau! ¿Son espirales de azúcar escarchada? ¡Un corazón! ¡Para mí! ¡Es aún mejor! ¡Un corazón que puedes comer! ¡Tú sí sabes llegarme al corazón, Vera! ¡Ay! ¡El bebé Blavario te quiere mucho ahora! ¡Oh! ¡Diles que paren! ¡No puedo! ¡Hasta la mamá del bebé quiere que sea su mamá! ¡Sí! ¡Pero no estoy listo para ser mamá! ¡Ni siquiera me lavo las patas antes de comer! ¡Hasta que se termine el deseo-poder de a mi lado! ¡Tú eres su mamá! ¡Pero no te preocupes! ¡Tú puedes calmarlos! ¡Puede que... ¡El gatito cae! ¡Pero, Bee! Oye, gracias, pequeño Blobsito. Suave, blandito, bueno. ¡Guau! Muy bien. ¡Contrólate, Bee! ¡Blobs aéreos! Si vamos a hacer esto, tienen que... escuchar... escuchar a su mamá, ¿sí? Y su mamá necesita un poco de espacio. ¡Gracias, chicos! ¡Funcionó! ¡Me escucharon! ¡A mí! ¿Ves? Tienes un don. ¡Guiémoslos a casa! ¡Correcto! ¡A casa! Um... ¿Blobs aéreos? ¿Cómo? ¿Crees que soy tu mamá? ¡Qué lindo! ¡Cuidado! ¡Hay que reunir a todos los pollitos antes de que todos se conviertan en pollos! ¡Ya sé qué hay que hacer! ¡Encontrar un buen escondite! De acuerdo, no estamos sincronizados, no. ¡Oh, y hoy conoceré a la reina del día y la reina de la noche! Hacer que el sol salga cada día y la luna en la noche es un importante, sorprendente, increíble, maravilloso. ¿Ya dije sorprendente y fantástico? ¡Trabajo! ¡Es sorprendente! El sol sale y estoy bien despierto. La luna sale y... ¡El castillo se ve de un dorado espléndido! ¡Oh, gracias por su ayuda, Vera y Battlebee! ¡De nada, Rey Arcoiris! ¡Y su coordinación no pudo haber sido mejor! ¡Y aquí viene la reina del día! ¡Oh! ¡Oh, Vera! ¡Oh, Vera! ¿Estás bien, Vera? ¡Vera! ¡Oh, Vera! ¡Oh, Vera! ¿Estás bien? ¡Vera! ¡Dime, Battlebee! Si fueras del Rey Arcoiris, ¿dónde querría sentarte en mi super merienda? ¡Eh! ¡Tanto de dónde elegir! ¡Veamos! ¡Aquí! ¡Battle Bee! ¿Qué? ¡Este es el lugar perfecto! ¡Es donde está la comida! ¡Miau! ¡Guau! Hacer una fiesta de jugos con el rey en verdad me está dando. ¿Zed? Entonces es hora del dulce, dulce jugo de Sazuni. ¡El néctar maravilloso! Después de ti. Lo siento. Ups, me lo terminé todo. ¡Me diste una gran idea! ¿Quieres usar un sorbete como bigote? No, Battle Bee. Buscaremos jugo de Sazuni recién exprimido para el rey arcoiris. Rey arcoiris. Es bueno verte. Estos son mis amigos, Vera y Battle Bee. Están ansiosos por conocerte. El placer es todo mío. Mira, el marviviente no se ve muy vivo el día de hoy. Si no le molesta que pregunte, ¿su humedad se siente bien hoy? El calor me agota mucho. A mí también me sucede eso. El marviviente debe ser un poco gato. Pero su agua siempre está fría. Hasta en días calurosos. Eso es correcto. Una familia de estrellas heladas me mantiene siempre bien. ¿Estrellas heladas? Sí. Ellos mantienen fresco el marviviente. Igual que los cubos de hielo en el jugo de Sazuni de Battle Bee. De verdad que sí. Detectives. Somos nosotros. ¿Detectives? Sí. Vera, ¿qué son detectives? Ellos resuelven misterios encontrando pistas y siguiéndolas. Solo tenemos que encontrar la primera pista. ¡Pista! ¿Qué es esto? Déjame ver. ¡Jugo de Vaya Nom Nom! Nuestra primera pista. Y es una pista bien grande, ¿no crees? Esas son huellas, Bee. Quien se haya llevado las vallas Nom Nom, debió dejar caer algunas. Y de seguro las pisó. Dejando huellas gigantes de vallas cuando huía. ¡Resolvimos el misterio! ¿Puedo comer vallas Nom Nom ahora? Aún no, Bee. Porque no sabemos dónde están. Yo... Oh, sí. Vamos a seguir las huellas. Se acabaron las huellas, Vera. Bueno, mejor separémonos y busquemos más pistas. ¡Otra pista! Un rastro morado. Podría ser de vallas Nom Nom. ¡Oh! Ya veo de dónde es. Ajá. Muy bien. ¿Y cuándo fue la última vez que comiste una valla Nom Nom? ¡Admítelo! ¡Adora las vallas Nom Nom! ¡No es así! ¡No es así! ¿Y por qué estás gritando? ¿Lo hago? Disculpa. Está bien. Los autobuses podrían responder si no les gritan. ¡Linda! ¡Más huellas de vallas! ¡Vaya! Soy genial en esto de los detectives. ¡Hola, mini ayudantes! ¿Ustedes qué hicieron? ¡Es muy impresionante! Yo tengo mi propia máquina de limpieza. ¡También muy impresionante! Muy bien, Barobi. Creo que es suficiente. ¡Una cosita más por encima! ¡Una galletita de pescado! ¡Wow! ¡Wow! ¡No! ¡Para mí! Ya no puedo usar esto en mi fiesta. Ah, no lo ibas a usar de todas formas, porque vamos a comprarte un nuevo atuendo. ¿En serio? Pero solo después de que termines tu helado. ¡Desafío aceptado! ¡Desafío aceptado! ¡Desafío aceptado! ¡Desafío aceptado! ¡Desafío aceptado! ¡Oh, tú y yo hicimos cosas muy bonitas mientras llovía! ¡Pero ya no llueve más! ¡Sí! ¡Sí! ¡Salió el sol! ¡Sí! 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 ¡Wow! ¡Wow! ¡No! 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 ¡Ups! ¡Ah! 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 ¡Vera! ¿Estás bien? ¡Estoy bien! ¡Solo me resbalé! ¿Sobre un malvavisco? ¡Malvavisco, mal y desconsiderado por no entrar en mi boca! ¡Oh! ¡Vera! ¡La puerta es un desastre! ¿Qué? Esto se ve genial, Bi. Mira lo brillante y hermosa que está. Sí, y ahora está aún más increíble. Mira eso. Hace juego con nuestra casa. Pero brillante. ¡Guau! Linda puerta, Vera. ¡Eso sí es arte! ¡Guau! ¡Qué linda puerta, Vera! Creo que comenzamos una moda. Creo que tienes razón. ¡Sí! ¡Guau! ¡Mira todas las puertas! ¡Son tan maravillosas! ¡Ay! ¡Esto es genial! ¡Tanto arte por todos lados! ¡Oye! ¡Mira! ¡Me está pintando a mí! ¡Es tan amable! Es una papa. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Uh! ¡Cielos! ¡Eso fue aterrador! ¡Al menos no me... ¡Ah! ¡Aplazaron! ¡Oh, no! ¿Estás bien, Bee? ¡Estoy bien! Las nubes son tan ligeras como, pues, nubes. Ven acá, Bee. Ya te tengo. ¿Ah? Vera, ¿me estás babeando encima? ¡Ah! ¡Oye! Entonces, por eso aterrizaron en Valle Granja Feliz. ¡Es hora de comer! Así es. Y me gusta su estilo. ¡Oh, Bee! ¿Les gustan los Tom's Toms? ¡Mmm! ¿Ah? ¡Mmm! ¡Oh, oh, oh, oh! Creo que quieren que otra persona les dé su comida. ¿Alguien llamado... mamá? ¡Oh! Pero sus bocas son tan inmensas. ¡Y se me caigo adentro! ¡Adentro! ¡Adentro! Está bien. No te comerán. ¿Estás segura? ¡Muy segura! ¡Muy segura! ¡Ay, no tengas miedo! ¡Te aman! ¿Recuerdas? Y si algo sucede, estoy aquí para ayudar. Está bien. Toma Blob Aéreo. Toma tu Tom Tom Ácido que te da tu mamita para que lo comas. Bueno, no puedo decir que no lo intenté. Quizás aprendan a comer solos. Quizás. ¡Mmm! Puede ser. Hola, sí. Tenemos problemas para alimentar a los Blobs. No quieren los Tom Tom Ácidos. Ah, prueba a ponerte la fruta en la boca. ¿Quieres decir así? ¡Mmm! 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 ¡Wow! ¿Estás bien, B? Había tanta bába de Blob. Pero no te comió, ¿cierto? ¡No! ¡No lo hizo! Ese es mi gato valiente. ¡Vamos! ¡Necesitamos más Tom Tom Ácidos para llenar esas grandes panzas! ¡Puedo hacerlo, puedo hacerlo, puedo hacerlo! ¡Es hora de alimentarse! ¡Es hora de alimentarse! ¡Qué bien lo hiciste, Mamá Bee! ¡Ah, gracias! Dato curioso, las lenguas de los Blobs son como papel de lija baboso. ¡Ah! ¡Ahí fue está sucediendo! ¡No sé qué fue eso! Creo que este cristal hizo que tu bola de jugo cambiara de lugar con esa pala. ¡Wow! ¡Creo que sí! ¡He visto un verdadero cambio mágico! ¡Cámbialo todo! ¡Cambia cualquier cosa! ¡Súper cambiador! ¡Súper cambiador! Bueno, sí. Eso fue lo que dije. ¿Alguna vez habías visto algo tan genial? ¡Pienso en todo lo que podemos cambiar! ¡Ella tiene mi pelota! ¡No es mía! ¡Sí! ¡Somos amigos de nuevo! ¡Wow! ¡Fantástico! ¡Todo que me probaste! ¡Déjame! ¿Qué acaba de suceder? ¡No lo sé! ¿Tú eres yo? Y tú eres un gatito sumamente guapo. ¡El super cambiador cambió nuestros cuerpos! ¡No puedo ser un gato! ¿Y qué hay de mí? ¿Cómo se supone que sea humano o una niña? ¡No sé cómo ser ninguna! ¡Tenemos que volver a cambiar! ¿Cómo sostienes algo sin tener dedos? Bueno, ¿para qué son todos estos dedos? ¡No dejan de retorcerse! ¿Cuándo vendrán a ayudarme con mi jardín? ¡Los grismos lo están arruinando todo! ¡Auxilio, Vera! ¡Ella cree que tú eres yo! ¡Vamos, di algo! ¿Cómo qué? ¡Esperen! ¿Quién dijo eso? ¡Espera! ¡Solo déjame! ¡En camino! ¡Nos vemos pronto! ¡El sabor único del jugo de Sasuni viene del musgo Sasuni que cultivamos aquí en nuestros campos! ¡Oh, esto es tan... ¡Oh! ¡Suave musgo Sasuni! ¡Tan blandito! ¡Tan suavemente suave! ¿El musgo Sasuni puede crecer en cualquier parte? ¡Sólo podemos cultivarlo aquí porque crece muy rápido! ¡Observa! ¡Eso sí que es rápido! ¡Ahora les mostraré cómo es que lo exprimimos! ¡Parubi! ¡Vamos, gato dormilón! ¡Ah! ¿Qué? ¡Oh! ¡Ah, claro! ¡Ah! ¡Solo un segundo más! ¡No! ¡No! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ya tengo que parar! ¡Wow! ¡Oh, no! ¡El agua es demasiado rápida! ¡Auxilio! ¡Me está arrastrando! ¿Vera? ¿Vera? ¡Vera! ¡Oh! ¡Baddle Bee! ¡Wow! ¿Qué tengo? ¿Baddle Bee? ¡Arriba! ¡Solo tengo que hablar! ¡Como mi entrenamiento! ¡Puedo hacerlo! ¡Wow! ¡Baddle Bee! Un deseo llamado Heightsy está escondido en mi estudio. ¿Podrías encontrarlo y traérmelo, por favor? ¡Seguro! ¡Baddle Bee le encuentra deseos! ¡Ya está en camino! ¡Heightsy! ¡Sé que estás por aquí! ¡Sal ya! ¡Sal ya, pequeño escurridizo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Allí estás, Heightsy! ¡Ajá! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ya sé qué puedo usar para encontrarte! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡El atrapa deseos más genial está aquí! ¿Cómo dijo sí que lo hacía funcionar? ¡Ajá! ¡Mmm! ¡Woo-li-winga-wa! ¡Mmm! ¡Esto fue una buena güey! ¡Piu! Creo que me olvidaré de ese singi zapper de ahora en adelante y para siempre. ¿Ah? ¡Oye! ¡Veo, veo con mis ojitos gatunos! ¡Ajáichy! ¿Power Bee? ¿Estás bien? oí unos gritos ninja, después un golpe, un choque y luego un grito. Oh, hola, Vera. Estaba viendo unas notas de sí y encontré a Heidsy. Está allá en la mesa. ¿Acaso eso es un cuaderno? Sí, estoy tomando apuntes de los deseos. Todas las cosas interesantes que sí nos contó hoy de los deseos. Y deseo leerlos en casa. ¿A dónde deberíamos ir ya, no crees? Digo, ahora mismo. ¡Wow! Se siente extraño ser pequeño. ¡Qué tan grande será una galletita de pescado ahora! Puedes comer una cuando rescatemos a... ¡Brookie! ¡Ya vamos, Brookie! ¡Vamos, Battlebee! Esto estará bien. Los gatos siempre caen de pie. ¿Estás bien? Lo hice, creo. Digo, eso es lo importante. Oh, Battlebee. ¡Brookie! Alguien está contento de vernos. Está bien, Frookie. No tienes que asustarte. Te sacaremos de aquí. Bien. Si volvemos a ser grandes, podemos abrir la puerta e irnos. ¿Qué hizo a Frookie grande antes? ¡Fue un pétalo de la planta del rey! ¡Iré a traer uno! Digo, ¿alguien más traerá uno? ¡Pata delantera morado! Quiere decir que tengo que estirarme hasta allá. ¡Eso es! ¡No es posible! ¿Qué sucede, Dee? Es un ratón mensajero. ¿Un ratón mensajero? ¡Oh! Debe tener un mensaje secreto para mí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ha sido para el pisado! ¿Qué? ¡Te atrapé! ¡Ah! ¡Tarán! ¿Cuál es el mensaje? ¿De quién es? Del grupo más secreto de todos. El Gatinati. ¿El Gatiqueti? El Gatinati. Maestro Battleby, el Gatinati requiere su presencia. Por favor, siga a este ratón mensajero hasta el tollo negro atigrado. ¡Dévolos prisa, Vera! ¡Wow! ¡Ve más despacio, Battleby! ¡No puedo! ¡Perderlo ahora! ¡Debo llegar al tollo! ¿Qué es un tollo? Es un lugar donde los gatitos se entrenan y se convierten en ninjas sigilosos. ¡Haya juya! ¡Tropecé! ¿Vas a ser un gato ninja? Sí, bueno, ¿sabes? ¡Ya lo soy! Bueno, un poquito. Solo tengo un cinturón amarillo atigrado. Quiero decir, soy un principiante. Ahora finalmente puedo ir por mi cinturón rojo atigrado. No importa cuánto tiempo me lleve. ¿Lleva mucho tiempo? ¿Es decir que estarás lejos por mucho tiempo? Escucha, regresaré con movimientos ninja geniales. Ya sabes, como ja-ya y miau y cosas así. Está bien. Soy un gatito, con suerte. Ojalá todos en el reino orcoiris tuvieran su mini ayudante como yo. Sí, es una lástima. ¿Me das otro de esos? Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Hiciste realidad mi sueño! Todos tienen su mini ayudante ahora. Esto es tan... Mini ayudantes, hagan más. Mini ayudantes, a cantar. Todo limpio van a dejar. ¿Podría amarlos más? ¡Jamás! Mini ayudantes, es así. Mini ayudantes, a trabajar. Trabajar es lo mejor. Cuando los veo, soy feliz. Miren, mini ayudantes, muy lindos son. Mini ayudantes, alegres son. Muy segura puedo estar. De que pueden todo organizar. Mini ayudantes, grandes son. Mini ayudantes, pueden descansar. Es la hora de parar. Tranquilos, descansen. Como Parol B. Mini ayudantes, ¿no se acabó? Mini ayudantes, hay más que hacer. Creo que puedo darles más instrucciones. De esa ventana hay que ocuparse. Mini ayudantes, están muy ocupados. Mini ayudantes, estoy desquiciado. No hay más tareas que puedan poner. No sé qué más puedan hacer. Necesitan más cosas en las que ayudar. Pero han hecho todo adentro y afuera, de arriba, abajo y por todos lados. No tengo ningún que hacer para ustedes. ¡Nada! Oigan, no hagan un desastre. Oh, ¿lo están limpiando ahora? Esperen, ¿crean trabajo para ustedes mismos? Sí, eso hacen. Ah, bien, gracias, pero ya cortaron el césped. No, 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 ya. No tienen que barrer de nuevo. Ya podaron los arbustos. No tienen que enlodar y limpiar, enlodar y limpiar, enlodar y limpiar. ¡Paren! ¡Paro! ¿Qué están haciendo los mini ayudantes? ¡Auxilio, Vera! Todo iba genial. Los mini ayudantes limpiaron la casa y los cubiertos, movieron los muebles para barrerse, quedaron sin nada que hacer y los traje afuera para mantenerlos ocupados. Podaron el jardín, sacaron la basura, hicieron una hamaca. ¿Ya te dije lo de la hamaca? Pero no tenían nada que limpiar y se usaron solo para estar ocupados. ¡No puedo detenerlos! ¡No sé qué hacer! Si me necesitas, estaré en mi hamaca. Hola, Heightsy. Vamos a jugar Atrápame si puedes. ¿Puedes enseñarle a Vi cómo lo camuflarías si están por atraparlo? ¡Ja, ja! ¡Camuflaje ninja! ¡Muy bien! ¡A jugar! ¡Atrápame si puedes! ¡Ven por mí! ¡Muy lento, muy lento! ¡Hora desaparece! ¡Estoy jugando Atrápame si puedes con Barubi! ¿Quieres jugar? ¡Por aquí! ¡Genial! ¡El primero que lo atrape ganará! ¡Aquí estoy! ¡Tarap! ¡Ahora aquí! ¡Lo atrapaste, desaparece! ¡Está funcionando! ¡Le encanta el juego! ¡Oh, estoy tan atrapado! ¡Está no atrapado, quiero decir! ¡Buen camuflaje, Heightsy! ¡Bien jugado, Vi! ¡Si que así, llevaremos a desaparecer al árbol de los deseos! ¡Nadie me atrapará aquí! ¡Me atrapaste! ¡Tera! ¡Oh, no! ¡Dime que no viste desaparecer un deseo! ¡Vis desaparecer un deseo! ¡Vamos! ¡Tenemos que traer a desapar... ¡Fruki! ¡Tengo tu agua! ¿Dónde está Fruki, Vi? No lo sé. Buscando. ¿Qué tal? Un deslizamiento antes de que regreses. ¡Solo tú y yo! ¡Adelante! ¿Fruki? ¿Qué estará haciendo Fruki en el invernadero? Mejor miremos. ¡Oh, tan cerca! ¡No, Fruki! ¡No! ¡Wow! ¿Doble Fruki? ¡Triple Fruki! ¡Uno, dos, tres, cuatro Fruki! ¡La Florius Magnificus! Ahora sé por qué el rey dijo que no la tocáramos. ¡Vamos, cachorros! ¡Síntense! ¡Quietos! ¡Acostados! ¡Parados de cabeza! ¡Lo que sea! ¡No es divertido! ¡Vamos bien! ¡Wow! ¡Oh, no! ¡Lo tengo! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, tantos Fruki! ¡Este castillo es tan grande! ¿Cómo puedo atrapar a todos los Fruki si ni siquiera los encuentro? Necesito deseo ayuda, pero no puedo dejar a los cinco Fruki solos. ¡Yo los vigilaré mientras vas, Vera! ¡Oh, oh, sí! ¡Espera! ¡Ah, ya! ¡Ah! ¿Ah? ¡Tú no perteneces ahí, musgo! ¡Battle Bee! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ya estoy contigo! ¡Oh, debería devolverlo al granjero Moser! ¡Granjero Moser! ¡Granjero Moser! ¡Granjero Moser! ¡Granjero Moser! ¡Oh, bueno! Tendré que quedarme con este muy suave pedazo de musgo. Súper suave, súper musgo. De la máxima suavidad. ¡Guau! Tan suave. ¿Todo listo? ¡Ah, listísimo! ¡Battle Bee! ¡Llegamos! ¡Eso fue un largo paseo! Voy a dormir una siesta. ¡Vamos, Battle Bee! El rey estará aquí en cualquier momento. Está bien. De acuerdo, musgo. Solo quédate aquí hasta que yo regrese a dormir sobre ti. Te llevaré a casa luego. Que duermas bien. Una última cosa. ¿Me ayudas a poner la mesa? ¡Claro que sí! Lleva los bocadillos. Yo llevo las bebidas. ¡Guau! ¿Está todo bien? Ah, sí. Yo acabo de ver una mancha muy grande. ¡Ya estoy en eso! ¡Gol! ¡Gol! ¡Párate, anota! ¡El gato anota! ¡El gato se ha vuelto loco! ¿Cómo te va con las bebidas? ¡Bien! ¡Hasta ahora! ¡Muy bien! ¡Ya estoy terminando! Sí, que te está tomando mucho tiempo sacar tres bolas de jugo. Bueno, me gusta que se haga bien. ¿Todo listo? ¡Todo listo! Sí. ¡Guau! ¿Qué es todo esto? ¡Ja! Es algo gracioso. ¿Recuerdas todo ese musgo que vimos en la granja del musgo? Bien, bueno, Vera, decidí traerme uno muy pequeñito conmigo. ¡Ja! Sí, yo hice eso. ¿Muy pequeñito? Era pequeñito cuando lo tomé, pero ahora no es tan pequeñito. ¡Oh, cierto! El granjero Moser nos dijo que el musgo crece muy, muy rápido. ¿Recuerdas? ¡Oh, oh! Creo que me quedé dormido en esa parte. ¿Ya te he contado lo suave que es este musgo? Unas cuantas veces. Pero por el lado bueno, ahora toda la casa puede ser mi cama. Puedo tomar una siesta en donde quiera. Donde sea, cuando sea, es igual. Donde pueda, cuando pueda, me da igual. Puedo dormir, la siesta hacer, en la alfombra descansar. En la mesa, o en la puerta, o en el suelo, me da igual. Una silla también me sirve. La lista es larga, puedes ver. En una cama puedo estar, o el musgo suave puede ser. Donde sea, cuando sea, es igual. Donde pueda, cuando pueda, me da igual. Oh, musgo, que suave es. El dojo negro atigrado es donde los Gattinati dominan su fuerza, equilibrio y concentración. Nuestras estaciones de entrenamiento te esperan. El Gattinati no ha de temer. En la sombra nos ves desaparecer. Equilibrio perfecto nos califica. Ten cuidado, los erizos pican. Adiós, colita. Nada nos puede distraer. Concentración hay que tener. Aprende, joven, para olvidar. Y pronto serás un Gattinati. ¡Ah! ¡Lo hice! ¡Me colgué de la cola! ¿Vieron eso? ¡Hice uno! ¡Yo! Ahora, impúlsate hacia arriba. ¡Casi arriba cuenta! Estoy bien. Estoy bien. Estoy seguro de que estoy bien. Otra vez. ¡Otra vez no! ¿Qué sucede, granjero Mosley? Mira, las vallas Nom Nom desaparecieron. Acabo de regresar de la isla Valla y toda la cosecha tan solo... ¡Puff! ¡Desapareció! ¿Toda la cosecha? Bueno, casi toda. Aún queda una cesta. ¡Gam, dam, dam! ¡Otra vez no! ¡No! Realmente desaparecieron. ¿Qué van a comer ahora los yetis? Van a comer vallas Nom Nom. ¡Porque somos detectives y vamos a encontrarlas! ¡Pff! ¡Pff! Espera. ¡Se nos terminaron las pistas! ¡No tenemos pistas! ¡Buddle Bee! ¡Ya volví! ¡Traje deseos! ¿Dónde están los frukis? Los dejé en la cocina con unas galletitas de pescado. Luego vine aquí a comer. ¡Soy listo, ah! ¡Fruikis! ¡Fruikis! ¡Regresé! ¡Griselda! ¡Griselda! ¡Si ella descubre que hay cinco frukis, se va a enloquecer! ¡Bueno, yo la mantendré ocupada mientras tú arreglas esto! ¡Oh-oh! ¡Oh-oh! ¡Ahí está uno! ¡Ah! ¡Ahí está uno! ¡Ah! 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 ¡Casi lo atrapo! ¡Ah! ¡Fruikis! ¡Ah! 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 Las cosas que hago para ayudar a Vera! Mira, soy todo un caso. Bien, aquí vamos. Woof. ¡Frookie! Lo logré. Ah. Rápido, Vera. Bien, Cúmulo. Tú busca estrellas heladas sobre el mar viviente, mientras Barubi y yo lo hacemos por debajo. Oh, solo pensando en voz alta, Cúmulo y yo, podríamos quedarnos aquí, así el gatito no hace moja. ¿Qué dices? ¡Gápido! No dejes caer el gato. ¡Ah! Con la congelada otra vez. Me está tomando el pelo. Mi cola no tiene un buen día. ¡Ah! Oh, otro blob marino. Seguro que quieres estar en el agua más fresca. Oye. ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Cuidado! Acabo de hacer ese hielo. Ay, imagino que quieres que alguien juegue contigo. ¿Por qué será que las otras criaturas me encuentran irresistible? Eres bastante lindo, B. ¿Por qué no acompañas a la pequeña blob marina, mientras voy a ver si las estrellas heladas están bajo el agua? Burbuja, es hora de que hagas lo tuyo. Zip, zapsi, te elijo aquí. ¡Despierta, burbuja! ¡Despierta, burbuja! ¡Despierta, burbuja! ¡Despierta, burbuja! ¡Cantar, burbuja! ¡Hola, vayamos bajo el mar! ¡Bburba! 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 ¡Ah! ¡Buena suerte! Hola, Tintly. Necesito que el disfraz de Bee sea amarillo lo suficiente para verse como maíz. ¿Crees que puedas ayudar? ¡Ajá! ¡Bburba! 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 ¡Burba! 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 Gracias, Tintli. Reunámoslos de nuevo. Vengan, pollitos. Tengo una mazorca de maíz gigante para ustedes. ¿Por qué no quiere mi delicioso cuerpo de maíz? Trató de actuar más como maíz. ¿Actuar más como maíz? ¿Qué quiere decir? Oh, de acuerdo, aquí va. Maíz, 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 soy una mazorca de maíz. Maíz, 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 mi trabajo es así. Sí, eso rima. ¡Oh, no! Está empeorando. Si no lo detenemos rápido, el reino arcoíris se convertirá en el reino musgo Sasuni. Oh, qué cosa tan terrible. Sería un reino musgo Sasuni. Bottle Bee, has visto lo que está sucediendo aquí, ¿verdad? Oh, lo sé. Es que voy a extrañarlo tanto. Oh, Bottle Bee, es hora de detener a este problema del musgo bajo control. ¡Tip, zap, sí, te elijo a ti! ¡Tespierta, Bush! ¡Deseo haz de realidad! ¿Listo para resoplar y soplar y alejar este musgo? Ajá. 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 Osh, sigue intentando. Puedes hacerlo. Ajá. 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 Espera. Cuando inhalaste, arrancaste el musgo y entró directo a tu boca. ¿Puedes inhalar el resto de él? Ajá. 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 ¡Guau! ¡Tienes el poder de succión de una superaspiradora! ¡Buen trabajo, Woosh! ¡Ahora en el interior! ¿En el interior también? ¡Battle Bee! ¡Ah, está bien! ¡Después de ti! ¡Ahora limpiamos el resto del vecindario! ¡Bien! ¡Listo! ¡Está todo limpio! Creo que quieres decir disculpen. Adiosito, musgo. Nunca olvidaré lo suave que fuiste. Tan, tan suave. ¡Y esto es peor! ¡No me sueltes! ¡Flop Marina! ¿A dónde vas? ¡No me sueltes! Oye, espera. ¿Por qué me preocupo? Los gatitos ninja pueden saltar de un hielo al otro. ¡Uno, dos! ¡Gato ninja soy! ¡Oh, espera! ¡Debo mantenerme seco! ¡Mantenerme seco! ¡Mantenerme seco! ¡Estás seco! ¡Oh, espera! ¡Gracias, gracias, gracias! Te abrazaría, pero tienes puesto un gran casco de burbuja. Es incómodo. ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! ¡Y ahora, para el gran final, una pirámide de Grismos! ¡Gato bola basando! ¡Mal educado! ¡Hola, Barón B! ¿Quisieras comer algo? ¡Sí, por favor! ¡Tantas vueltas me han dado hambre! ¡Mi comida! ¡Ah, ah! ¡Bien, aquí voy! ¡Mis refrescos! ¡Hola, fruqui! ¡Mi fruquicito! ¡Rey Arcoiris, Griselda! ¡No dejen que la esfera los toque! ¡Miau! ¡Aquilio Vera! ¡Hora de mi primer deseo! ¡Zip, zap, sí! ¡Te limpo aquí! ¡Ah! ¡Despierta, Longy! ¡Uh! ¡Deseo hasta realidad! ¡Muy bien, Longy! ¡Juguemos a las atrapadas con Baro y Baro! ¡Oh! ¡Puedo ver nuestra casa desde aquí! ¡Oh, no! ¡Ahora Baro, viváse al Castillo Arcoiris! ¡No, no, no! ¿Nos detuvimos? ¡Nos detuvimos! ¡Al fin algo sale bien! ¡Hable demasiado pronto! ¡Por todas las fresas, Vera! ¡Estos bocadillos y bebidas son fantásticos! ¡Gracias, Su Alteza! Y lo mejor de todo, ya no hay musgo en el Reino Arcoiris. ¡Tú lo has dicho! ¡Battle Bee! ¡No he olvidado mi promesa de pata! ¡Sabía que no! ¡Te conseguí un nuevo cojín para que duermas tu siesta si es tan suave como el musgo! ¡Oh! ¡Gracias, Vera! Pero no hay manera de que un cojín pueda ser tan suave como... ¡Dulces sueños, Bee! ¡Zilian! ¿Puedes hacernos unos cuantos Battle Beasts? ¡Gracias! No dolerá, ¿cierto? ¡Ni un poquito! ¡Soy tres veces más lindo de lo que pensé! ¡Bien, Battle Beasts! Los quiero frente a Grisbot para que Fruki los vea a los tres. ¡Entendido! ¡Fruki, por aquí! ¿Quién tiene pesos para Battle Bee? ¡Aquí, Fruki! ¡Fruki! ¡Fruki! ¡No se detiene! ¿Pueden subirme, Gatos Ninja? ¡Un, dos, tres! ¡Gatos Ninja, vamos! ¡Ahora! ¡Gracias, Battle Bee! Digo, Battle Beasts. Hablo por todos cuando digo, no hay problema. ¡Ven, Fruki! ¡Ven! ¡Buen perro! ¡Oh, oh! ¡El Grisbot no se detiene! ¡Oh, oh! ¡Battle Bee! ¡Baja, Fruki! ¡Te tengo! ¡Los gatos mandan! ¡Los Battle Beasts son geniales! ¡Fruki! ¡Fruki! ¿A dónde vas? ¡Tengo que sacar el juguete de Fruki de aquí! ¡Oh, no puede ser! ¡Van a pisar a mi Fruki si nadie hace nada! ¡Yo! ¡Tengo que hacer algo! ¡Fruki! ¡Fruki! ¡Casi lo tengo! ¡La princesa Grisbot va a chocar! ¡Abandonen el robot! ¡Gracias! ¡Delta, salvaste a Fruki! ¡Eso fue! ¡Fabuloso! ¡Sí! ¡Estuve bastante genial! ¿No creen? ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero nadie estaba cerca para verme excepto ustedes! ¡No! ¡Pero cómo te sientes! ¡De hecho! ¡Muy bien! ¡Por alguna razón! ¡Ja! ¡Podría acostumbrarme! ¡La princesa Grisbot está destruida! ¡Oh, bueno! ¡Le pediré a mis Grismos que construyan otras! ¡No! ¡Bromeaba! ¡Les diré que construyan una estatua gigante! ¡Pisoteará mucho menos! ¡La, la, 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 la! ¡La, la! ¿Listo para pedirle a Cillian que te convierta en un solo Battle Bee, Battle Bee? ¡Sí! ¡Aún no! ¡Antes quiero que Fruki termine con los otros Battle Bees! ¡Por favor, no!